Con un presupuesto oficial de 182 millones de pesos, el gobierno provincial licitó el plan de obras para la puesta en valor del edificio de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110. Repiensa un espacio que antes era utilizado como hotel con muchas dificultades que generaba para el trabajo en equipo por parte de la provincia de Santa Fe y sus trabajadores y trabajadoras. Y a partir de esta intervención se va a poder trabajar en ambientes más saludables, con iluminación natural y poner un valor con propuestas y eficiencia energética como premisa singular, como venimos desarrollando desde la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería para que todos los edificios públicos lleguen de manera con calidad para los santafesinos y las santafesinas. Estas obras buscan generar puestos de trabajo, sabemos que la obra pública genera puestos de trabajo y sin lugar a dudas esta decisión de continuar trabajando y este tipo de edificios, generan una provincia dinámica y una provincia en donde prevé las condiciones, mejores condiciones para sus trabajadores y trabajadoras y para que así nuestro servicio a la comunidad pueda ser cada vez más eficiente, desde lo constructivo y desde lo laboral. Hasta que finalice el plan de obras, las oficinas seguirán funcionando en el puerto. La puesta en valor que se desarrollará en la tradicional sede busca generar todas las condiciones de accesibilidad. Actualmente estamos en un edificio en el puerto, en la segunda torre, en el primer piso, un edificio que alquiló trabajo para que en el mientras tanto podamos estar funcionando, poder seguir funcionando. El edificio de Obispo Gelaber tenía ya muchísimas fallas, tenía muchísimos problemas para, primero de accesibilidad, porque no hay forma de acceder, más allá de la delegación Santa Fe a los otros lugares, porque es toda escalera, y nosotros trabajamos fundamentalmente con discapacidad, con gente de ya avanzada edad, que realmente había que bajar para atenderla en la cochera, porque no había forma de que puedan acceder a este edificio. En el mientras tanto, bueno, estamos en el puerto, en dos lugares, nuestra delegación tiene un lugar que está apropiado para justamente la atención, y nosotros con todo lo que es la parte administrativa estamos en el primer piso de la torre 2 del puerto.